Hoy vamos a ver una segunda parte de lo que hace el tiempo moed de Dios en esta celebración donde a Jesús no sólo le costó la vida, porque de eso se trata esta celebración, sino que antes de que su vida sea clavada en un madero, toda esta última semana de la que estamos viendo de lo que ocurrió en aquel entonces, fueron días de mucho dolor para el Señor, fueron días de muchas cosas terribles que tuvo que soportar, no sólo de los de afuera, sino de los de adentro. Los que le acompañaron en el ministerio, los que vivieron con él, los que comieron con él, los que aprendieron de él, los que durmieron con él, los que vivieron experiencias con él. Y fue una semana donde Jesús tuvo que pasar terribles cosas hasta llegar al cumplimiento de este Pesach. Así que por eso vamos a ver en esta noche una segunda parte de lo que es el moed de Dios. Cierre sus ojos y oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te engrandecemos en esta noche, te damos la gloria y la honra, papá, porque nos permites estar en este segundo día, en esta segunda noche de celebración, dándote la gloria, reconociendo tu grandeza, tu señorío, aprendiendo de tu palabra, recibiendo la guía, la dirección de tu santo espíritu y metiéndonos un poco en la historia de aquellos días que nuestro señor vivió. Gracias, papá, te damos, porque el conocer, señor, cada situación que Jesús tuvo que vivir, eso nos lleva a amarlo más, a admirarlo más, a buscarlo más, a serle cada día más fiel, a servirle. Gracias, papá, te damos. Gracias por cada nueva oportunidad de seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia. Gracias, precioso Dios, porque podemos celebrar tus fiestas, Padre Yahweh, con entendimiento, sabiendo lo que tú has pedido, por qué lo has pedido y para qué lo has pedido. Por eso, señor mi Dios, te engrandecemos, te glorificamos, santifica esta reunión, esta santa convocación, señor mi Dios, porque así tu palabra lo determina. No estamos viviendo una semana santa, estamos viviendo una santa convocación, porque los cielos se abrieron para ser convocados en este tiempo especial por ti, mi amado. Por eso te damos la gloria y la honra, señor mi Dios. Llevamos sujeto cada pensamiento en obediencia a ti y nos alineamos a tu palabra para recibir de ti lo que tú tienes en esta noche para nuestras vidas. Gracias, papá, por tu enseñanza. Gracias por este tesoro tan grande que tenemos de conocer tu palabra, de conocer tu palabra, de conocerte a ti, de amarte y de servirte. Por eso, toda la gloria y la honra es para ti, amado. En este tiempo tan especial, te glorificamos en el precioso nombre de Yeshua, quien es quien es el dueño de estas fiestas, quien es aquel que manifiesta su profecía en estas fiestas. Por eso, te damos gracias, mi Dios, porque todo es por ti, todo es para ti. Cada fiesta habla de ti. Por eso, tú lo has demandado. Por eso, por eso estamos aquí, papá, para alegrar tu corazón. Gracias, mi amado. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento? Apláudale, no se quede con las ganas. Y ponemos el título allí para los que van tomando nota. En esta noche, segunda noche de celebración, de conocimiento, de conocimiento, de enseñanza, vamos a ver una segunda parte de lo que es el tiempo Moed y qué hizo en aquel momento el Moed de Dios. Hoy vamos a ver el Moed de Dios en este aspecto, revelando el corazón del hombre. Y hay algo que nosotros tenemos que entender. Anoche compartíamos lo que dice la Escritura, que el Señor conoce el corazón y las intenciones de todos los hombres, ¿verdad? Sean o no del Señor, todo ser humano, el Señor conoce su corazón, sus pensamientos, sus intenciones. El Señor lo conoce y lo sabe todo. Pero bien, yo no sé si a usted le ha pasado momentos donde, cuando de pronto usted ve una injusticia, por ejemplo, usted quisiera que en ese momento Dios baje la mano y haga su justicia, ¿verdad? Como que uno no quiere esperar a que la justicia se efectúe más adelante. Uno quiere que ya se manifieste la justicia de Dios sobre esa injusticia. Pues bien, el Señor no lo va a hacer a nuestra manera, lo va a hacer en el tiempo de Él. Y ese tiempo específico, ese tiempo fijado, ya hemos dicho que es el Moed de Dios. Es un ciclo, es una cita, es un tiempo específico donde Dios hace lo que tiene que hacer. Y en esta noche vamos a ver cómo Dios revela lo que hay en el corazón de un hombre, que cuando Dios, el Señor Yeshua, lo llamó para formar parte de su equipo, de sus hombres, el Señor conocía muy bien lo que había en ese corazón. Pero, ¿por qué no lo rechazó? Bueno, porque, como decíamos ayer, el Señor está mandando en este tiempo Moed, en todas partes, que todos los hombres se arrepientan. No dice que lo van a hacer, pero Dios manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Entonces, ¿por qué el Señor le dio una oportunidad a Judas, por ejemplo? Conociendo lo que era, sabiendo lo que era y a lo que iba a llegar precisamente para que nadie pueda decir que Dios no le da oportunidad a todos. Dios a todos les dio la misma oportunidad. Dios sigue dando esa misma oportunidad a todo hombre, sea lo que sea. Ahora queda en cada ser humano lo que va a decidir hacer con la oportunidad que el Señor le da. Entonces, vamos a ver en esta segunda parte, esto vivió Jesús después de lo que compartimos anoche, después de esa entrada triunfal, después de esas palmas y aplausos que le dieron al Señor, victoriaban su nombre. Usted ya lo sabe muy bien, lo hemos visto, ¿verdad? Fue directo al templo donde él efectuó la purificación del templo, pero antes de llegar al templo, maldijo la higuera que se secó y ya hemos visto la enseñanza que esos nos dejó. Cuando él termina a lo largo de todo ese día martes de hacer eso, Jesús, dice la palabra, se retira a Betania a descansar en la casa de un tal Simón. Y cuando él estaba en ese lugar, antes de volver a Jerusalén a seguir continuando con todo lo que él tenía que hacer hasta llegar al cumplimiento de la celebración de la Pascua, estando en la casa de Simón, algo sucede. Y vamos a ver lo que dice Marcos 14, del 3 al 9, y es el momento donde se lleva a cabo sobre la persona de Jesús, un ungimiento muy importante. No sé si está la placa allí, si la han hecho, vamos a colocarla. Eso es lo primero que sucede con Jesús cuando un día miércoles, seguramente como hoy, amanece y Jesús tenía que comenzar ese día antes de salir de la casa de Simón en Betania. Alguien llega para hacer algo con Jesús. Y dice Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9, dice así, y ponga atención porque acabamos a descubrir algo que no lo descubrimos que no lo descubrimos si leemos deprisa y rápidamente sin poner cuidado y atención. Dice el versículo 3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Subraye eso. Se lo derramó sobre su cabeza. ¿Por qué no en el cuerpo? ¿Por qué no en las manos? ¿Por qué no en los pies? Es muy importante entender e interpretar por qué cuando la Biblia da nombres específicos de un lugar, de una persona o del cuerpo mismo, es muy importante que pongamos cuidado y atención. ¿Dónde derramó el vaso de alabastro? ¿Dónde lo derramó? ¿En la cabeza de quién? En la cabeza del Señor. Subraye ese versículo 4 porque usted se va a dar cuenta de algo muy importante, el que sigue ahora. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Subraye ese versículo. Porque en realidad no fueron muchos los que se enojaron, fue uno solo. ¿Quién fue el que se enojó? Judas Iscariote, el ladrón, el avaro. La Biblia dice que Judas era ladrón. ¿Cuántos sabían que Judas era ladrón? ¿Todos sabían que Judas era ladrón? Judas era ladrón. Ahora, estamos hablando del ser más santo y divino que existió sobre la tierra, Jesús. ¿Cómo en su equipo puede tener un ladrón? ¿A usted se le ocurriría tener un ladrón en un grupo allegado íntimos de personas? ¿Usted a quién trae en intimidad en su entorno? A gente de su confianza. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué Jesús tenía un ladrón? Alguien que no conozca a Jesús diría, pero está loco Jesús. ¿Cómo va a meter un ladrón en su círculo íntimo de discípulos? Bien. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Ahora, quiero que ponga atención. Bueno, le leo porque me emociona tanto que mire, en corto la lectura. Termino de leer y le explico por qué. ¿Verdad que hay cosas que no se entienden humanamente? Porque nosotros no haríamos eso. Ahora, ¿entiende por qué Jesús es Jesús y Él hace cosas que nosotros no haríamos? ¿Entiende por qué el reino de los cielos lo maneja Él? ¿Entiende por qué Él es el rey justo? Porque a ninguno de nosotros, creo yo, se nos ocurriría tener en un círculo íntimo un ladrón a nuestro lado. ¿Alguien se le ocurriría de ustedes? Capaz que alguno de ustedes sí. ¿Alguien se le ocurriría? ¿No? Entonces ahí coincidimos. Muy bien. Y sigue diciendo, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres un ladrón pensando en los pobres. ¿Puede un ladrón pensar en los pobres? No. Y murmuraban contra ella, contra la mujer que había hecho semejante acto. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. O sea, hay pobres que nunca se van a terminar. ¿Me está entendiendo? Eso para que usted vea que cuando hay gente que por subir al gobierno promete lo que no es bíblico, entienda que nunca se va a cumplir. Entonces, cuando usted escuche de cualquier político que se va a acabar la pobreza, usted, como un ser inteligente y espiritual, nunca puede creer mentiras y engaños como eso. Porque está diciendo la Biblia que a los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Ahora, ¿por qué habrá siempre pobres? Porque no quieren cambiar su condición. Porque esa condición de pobreza y de miseria está en la mente, no en la vida. Está en la mente. Y para que esa mentalidad cambie, la tiene que cambiar solamente el Espíritu de Dios entrando a esa vida. Y como no le dan cabida al Señor, entonces esa gente va a seguir siendo siempre pobre porque no quiere cambiar su condición. Entonces, cuando alguien dice cero pobreza, mentira. Mentira del diablo. Siempre seguirá existiendo pobres. Siempre. ¿Por qué? ¿Cuál es mi fundamento? La palabra. ¿Qué dice acá? Jesús lo dijo. Porque versículos 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, les podréis, le podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. ¿Se da cuenta? Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, no dijo que se conviertan, dijo que se predique el evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahora bien, fíjese acá en esta narración tenemos algunas cosas para resaltar. En primer lugar, quiero volver al versículo 4, 3 y 4. Cuando esta mujer entra y rompe ese frasco de perfume y lo derrama sobre la cabeza del Señor, acá tenemos que entender la revelación de la palabra. Escuche. Derramar un perfume sobre la cabeza de Jesús no era cualquier cabeza, no era cualquier persona. La cabeza de Jesús fue, es y seguirá siendo la autoridad de la iglesia. ¿Me está entendiendo? Jesús fue, es y seguirá siendo la autoridad. Ahora, mire lo que dice el versículo siguiente. Hubo algunos, otro de los evangelios, dice que era Judas Iscariote, no eran todos, era él nada más, que se enojaron dentro de sí, ni siquiera se lo dijeron a Jesús. Él pensó dentro suyo y dijo, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Y cuando yo veía, leía esto, estudiaba esta palabra, entonces el Señor me mostró esto. Escuche. Una persona, y usted va a entender por qué el Señor a veces parece que se tarda en hacer justicia. No, no, no es que se tarda, es que él está esperando que la maldad que hay en el corazón del hombre salga hasta su máxima potencia para que reciba toda la justicia de Dios que tiene que caer sobre esa vida. ¿Me está entendiendo? Porque hay gente que no se querrá convertir al Señor. Hay gente que nunca querrá venir a los pies del Señor teniendo una y ciento de oportunidades. Y usted va a ver que personas así van a seguir haciendo maldades y parece que todo va viento en popa. Que usted los va a ver que son de lo peor. Y dice, che, pero ¿y este mira lo malvado que es? Y todas las cosas le salen bien. Claro, eso es lo que usted piensa. Eso es aparentemente lo que usted ve por fuera. Pero deje que el tiempo moed de Dios venga sobre cada vida y lo que deba acontecer la justicia de Dios es verdadera justicia y llegue en el tiempo justo y perfecto para cada hombre y para cada mujer. Entonces, Judas, cuando ve semejante acto sobre la cabeza de Jesús, un perfume costosísimo que se derrama en la cabeza de Jesús, él dijo, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? Escuche, Judas estaba al lado de Jesús. Fue uno de los doce y sin embargo, fíjese lo que había en el corazón de ese malvado. Lo llamó desperdicio al ungimiento de perfume que se hizo sobre Jesús. ¿Usted está viendo esa escena? Un hombre que tenía a su lado, que comió y vivió con él, que mamó las enseñanzas de Jesús así a su lado, que a donde iba Jesús iba con los doce. Y obviamente estaba incluido Judas. Y Judas dijo dentro de sí, ¿por qué se hace este desperdicio? Ahora ponga atención aquí, cuando Judas piensa eso, recuerde que el Señor conoce las intenciones de los corazones. El Señor conoce los pensamientos de los hombres, aunque los hombres no manifestemos lo que pensamos, él sabe lo que pensamos. Como lo supo antes, lo sigue sabiendo ahora. Entonces, Judas dijo, ¿para qué este desperdicio? Lo llamó desperdicio al ungimiento sobre la cabeza de Jesús. Y fíjese lo que él dijo después. Se podría haber vendido en más de 30 denarios, perdón, 300 denarios. 300 denarios era el sueldo para vivir un año. O sea, que si un perfume se vendía en 300 denarios en aquel momento, ese valor le alcanzaba a una mujer para vivir todo un año cuando llegara en su tiempo de vejez. Si no tenía quien la mantenga, la mujer vendía un perfume en 300 denarios y tenía para vivir todo un año. Entonces, fíjese lo costoso que era. Y Judas dijo, ¿se podría haber vendido y dado a los pobres? ¿Usted cree que una persona como Judas, que consideró que derramar sobre la cabeza de Jesús ese perfume, si sobre Jesús lo llamó desperdicio, ¿usted cree que a él le interesaban los pobres? No, él no pensaba a los pobres, él quería vender ese perfume para meter la mano en la bolsa, dice la palabra, y robarse el dinero porque encima Judas era tesorero. O sea, que metía la mano en la lata. Bueno, no era la lata, era la bolsa. Ahora, otra pregunta que no entendemos y que le diríamos al Señor, pero Señor, ¿por qué lo pusiste de tesorero? Vio que nuestra humanidad no entiende esas cosas. ¿Vio? Nuestra humanidad no las entiende, porque humanamente nosotros no haríamos eso. ¿Pero por qué Jesús lo hizo? Bueno, porque tiene que llegar el tiempo donde tiene que salir a luz lo que hay en el corazón del hombre y de la mujer. No se olvide que dice la palabra que ante el Señor todas las cosas están abiertas y desnudas. El Señor lo ve todo y lo sabe todo, pero Dios lo tiene que sacar así a luz porque somos nosotros los que necesitamos ver y entender cómo funciona la justicia de Dios. ¿Me está entendiendo? Dios tenía que manifestarlo, el Señor lo tuvo que manifestar públicamente para que el resto de sus discípulos vean y entiendan que verdaderamente nuestro Dios es un Dios justo y que en el tiempo moed de él, el tiempo justo y fijado para una situación, su justicia ha de suceder. Entonces, este hombre, Judas, ahora ponga atención acá, si derramar el perfume sobre la cabeza de Jesús, la cabeza es símbolo de autoridad. Por eso dice la palabra que nuestra cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo en esta tierra. Entonces, el cuerpo unido a la cabeza que Cristo tiene que funcionar perfectamente unido y ligado en amor a las coyunturas, dice la Biblia. Ahora bien, este hombre que llamó desperdicio al derramamiento del perfume sobre la cabeza de Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que es una persona que no reconoce autoridad. Nos está diciendo que es una persona que no se sujeta a autoridad. Nos está diciendo que es una persona que nunca va a sujetarse a la palabra de Dios porque está llamando a la autoridad, que es la cabeza de Cristo, la está llamando desperdicio. ¿Me está entendiendo? Ahora, Cristo lo pudo eliminar ahí nomás a Judas. ¿Por qué no lo hizo? Cristo pudo avergonzarlo ahí nomás a Judas. ¿Por qué no lo hizo? Porque se tenía que manifestar hasta el máximo la maldad que había en el corazón de Judas para que él pueda recibir la justa paga que su maldad merece. ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios no se va a mover en su tiempo ni en el mío. Se va a mover en el tiempo de él cuando él considere que esa magnitud de maldad ya ha subido a la presencia de Dios. Ahí es donde él va a bajar su justicia. Ahora, ponga atención acá. Judas manifestó desprecio por Jesús y su autoridad. Ahora bien, Jesús sale en defensa de esta mujer y le dice, ¿por qué la molestáis? ¿No te das cuenta que lo que ella ha hecho se adelantó a ungir mi cuerpo para la sepultura? ¿Sabe por qué? Porque hay una práctica judía antigua donde se ungen a las personas para la sepultura. No se celebra tanto cuando nace. Por eso usted va a ver el eterno y terrible problema entre los cristianos que si Jesús nació o no nació el 25 de diciembre, que ya sabemos que no nació. Pero ¿por qué la gente discute y no discute? Porque en la palabra de Dios no está registrado el día en que nació porque para el judío no es tan importante el día de nacimiento como el día de su muerte. ¿Sabe por qué? Porque los cuerpos se ungían para la sepultura. Siempre y cuando ese judío haya sido de ejemplo en la vida, de testimonio, un hombre digno, un hombre de honor, entonces cuando moría se lo ungía con hierbas preparados y aceites y todo eso, se lo ungía para la sepultura como una demostración que fue una persona de honor excelente mientras vivió en esta tierra. Si no fue de ejemplo, se lo sepulta sin ningún ungimiento. Ahora, Jesús dijo, ¿por qué la molestáis a esta mujer? ¿No te das cuenta que ella se adelantó? Escuche, el moed de Dios, el tiempo fijado. Ella dijo, no voy a esperar a que Jesús esté en una tumba para honrarlo, para ungirlo. Lo voy a hacer ahora en vida. Ahora, entonces, ¿qué significa esto? Que cada vez que usted disponga su corazón para servir al Señor, ahí van a aparecer los religiosos. Y ojo, cuando hablo de religioso, no estoy hablando solamente de inconversos, estoy hablando de cristianos religiosos, los de su casa, porque los primeros enemigos son los de su casa. No son los de afuera, son los de su casa. Ahí es donde van a aparecer ellos a decirle, pero, ¿tanto servís al Señor? ¿Y qué te da la iglesia? ¿Qué te da tu Dios que tanto servís? ¿Por qué tanto tiempo invertido para tu Dios? Dios, ¿qué ganas en lo que hizo Judas? Dijo, ¿qué desperdicio? Y usted es plenamente consciente que algunos en su casa le dicen, pero ¿por qué desperdicias tu vida, tu tiempo? ¿Invertí tu vida haciendo otra cosa? ¿Qué tanta iglesia, qué tanta iglesia? Cada vez que usted disponga su corazón a honrar a Dios, a ungir el cuerpo de Jesús, ahí van a aparecer los religiosos de su casa, los del círculo íntimo ligado a usted, familia, parientes, amigos, esos que usted considera los de su círculo íntimo, los que tienen confianza como para decirle, che, dejate de jorobar tanta iglesia, tanta iglesia, ocúpate de otra cosa. ¿Qué te da tu Dios? Tanto Dios, tanto Dios, ¿qué ganás? ¿A cuántos le han dicho así? Palabras más, palabras menos, más o menos todos manejan el mismo lenguaje. ¿A cuántos le han dicho así? Ahí es donde aparecen los Judas. Judas está representando a esas personas de su entorno que están viendo que todo lo que usted invierte en Dios y para Dios es un desperdicio. Ojo con esto. Judas es esa persona que usted considera íntima suya, que está dentro de ese círculo al que tiene acceso a su vida. Y porque están en esa intimidad, se creen con el derecho de poder decirle lo que piensan y lo que ellos creen. Pero a usted no le tiene que importar. A usted no le tiene que importar. Porque ahí es donde el Señor aparecerá para decirle, ¿por qué lo molesta? ¿No te das cuenta que esta mujer, este hombre, se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura? ¿No te das cuenta que lo hizo en vida, no esperó que muera? Entonces, eso está hablando de un tiempo específico, de un tiempo Moed, donde usted no tiene que esperar a que toda su familia esté de acuerdo en que usted ama y sirva al Señor para dedicarse a Él. En medio de la oposición, usted tiene que dedicarse al Señor y tiene que servir al Señor. Porque si usted espera que los Judas decidan servir a Dios y crean en lo que usted hace para Dios, le tengo una noticia, nunca eso va a suceder. ¿Sabe por qué no va a suceder? Porque todos los Judas consideran que es un desperdicio todo lo que usted haga para Dios. El tiempo que usted invierte, el servicio que usted invierte, el cántico que usted invierte, la oración que usted invierte, el tiempo de júbilo, de gozo, de congregar, todo lo que usted invierte para Dios, los Judas les van a decir, es un desperdicio. Se te va la vida y vos vivís que Dios, que Dios, que la iglesia, que Dios, que Dios, que la iglesia. Ahora, los Judas están adentro, no están afuera. Los Judas puede ser un esposo, puede ser una esposa, puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser una víbora, perdón, una suegra, puede ser una suegra, puede ser un suegro, un víboro. ¿Me está entendiendo? Un Judas puede ser cualquier persona que se empeñe en decirle a usted, deja de perder tiempo, ¿por qué no te ocupas de hacer otra cosa? Ahora, quiero que sepa que lo que Judas hizo fue terriblemente grave, porque menospreció la autoridad, la llamó desperdicio, y no le importó que se trataba de la misma cabeza del Señor. ¿Me está entendiendo? Entonces, una persona que llama desperdicio a la autoridad está mostrando desprecio. cuando un cristiano manifiesta desprecio a la autoridad establecida por Dios, usted tiene que saber que su vida empieza a venir a picada. No le puede ir bien, no le va a ir bien, porque el Señor ha establecido sujeción y respeto a la autoridad para arriba, me someto para arriba, mando para abajo. Ese es el orden de Dios. Ahora bien, ¿qué? No sé si tenemos otra placa por allí. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña el ejemplo de esta mujer nos enseña que nosotros en este tiempo, ahí está lo que nos enseña este ejemplo, que hoy nosotros podemos ungir al Señor y cuando lo honramos, lo honramos ungiendolo, dándolo mejor. Hoy no vamos a ungir la cabeza del Señor, porque hoy Él vive a través del Santo Espíritu de Dios, Él no está en carne y hueso como lo estuvo en aquel momento caminando sobre la tierra, pero hoy está por medio de su Santo Espíritu. Eso significa que al igual que esa mujer, hoy nosotros que somos los cristianos de esta generación, de este siglo, de este tiempo, de este Moed de Dios, porque ya Judá no está, los discípulos no están, ya no hay nadie de toda esa gente, hoy estamos nosotros, hoy es nuestra la oportunidad de ungir al Señor y cómo lo ungimos, usted tiene que saber que cuando ungimos al Señor lo estamos honrando, cómo lo vamos a ungir, cómo lo vamos a honrar, dándole lo mejor y lo más valioso que tenemos cada uno de nosotros a Él. Y cuando hablo de lo mejor, que deberíamos decirlo excelente, y cuando hablo de lo valioso, no estoy hablando de fortuna, lo más valioso es lo que tenemos dentro nuestro corazón. Cuando usted le da al Señor su corazón pleno y empieza a gobernar Él, empieza a mandar Él, ya no usted, entonces su vida será una muestra de sujeción absoluta a la autoridad de Dios y todo lo que usted haga y viva será bendecido por cuanto habrá aprendido a reconocer y a honrar la autoridad que es la cabeza. ¿Me está entendiendo? Por eso siempre nos va a oír decir que el que manda es el Señor y los que obedecemos somos nosotros, porque Él es la cabeza, Él es la autoridad máxima, más allá de que Dios instituye en la tierra autoridades para que la iglesia obviamente camine en sujeción, porque autoridad tiene que haber, pero usted y yo tenemos la oportunidad de honrar a Dios, ¿de qué manera? De ungir su cabeza, ¿de qué manera? Cuando usted le da su mejor tiempo, cuando usted le da su mejor servicio, cuando usted le da su mejor ofrenda, cuando usted le da su mejor obediencia, cuando usted le da su mejor santidad, cuando usted le da su mejor consagración, ahora, cuando usted le da lo que le sobra, eso no es honrar, eso es menospreciar, cuando usted le da a Dios lo que le sobra de su tiempo, de su servicio, de sus ganas, aún de su dinero, cuando usted le da lo que le sobra, usted le está demostrando al Señor el mismo desprecio que Judas le manifestó al Señor, por eso hay que tener cuidado cuando le damos algo al Señor, que sea lo mejor, que sea lo excelente, cuando usted dice le voy a dar a Dios lo que no me recibe nadie, afuera, usted te está despreciando al Señor, por eso a Dios hay que aprender a darlo, por eso a Dios hay que aprender a honrarlo, no se trata de decir rompí el baño, gloria a Dios nadie me vio, como que gloria a Dios nadie te vio, rompiste, pagá, eso eso es honrar a Dios también porque son las cosas de la casa de Dios no es que gloria a Dios nadie me vio aleluya no, 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 hermana quiero decirle que sin querer me pasó esto, me pasó lo otro pero yo voy a reponer lo que rompí, eso es honrar a Dios, eso es lo que nos enseña esta lección, ahora ¿sabe por qué Judas se enojó? esto es lo que tenemos que entender, usted quiere leer que Judas era ladrón, mire, a ver si está acá en una cita que no tomé, a ver si es esta para que usted vea que era ladrón porque hay gente que no lo a ver Juan para que usted vea que era ladrón Juan 12 versículos 5 y 6 Juan 12 versículos 5 y 6 dice ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella a chalai ahí va una chalai y sustraía teniendo la bolsa sustraía ¿por qué? porque usted tiene que saber que los viajes misioneros se pagaban había mujeres que aportaban para los viajes misioneros de Jesús y había que comer había que dormir había que trasladarse había que andar de un lugar a otro y todo era plata también entonces mucha gente aportaba para esos viajes misioneros de Jesús pero resulta que este ladrón llamado Judas Iscariote sustraía de la bolsa lo que había dentro de ella entonces usted lo está leyendo era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella le quedó claro que era ladrón ¿verdad? le robaba Jesús ahora Jesús sabía todo esto y por qué no hacía nada como a nosotros nos hubiese gustado que haga algo cuando tiene que bajar su mano en alguna injusticia le vuelvo a decir porque Dios le va dando oportunidad al hombre de arrepentimiento y le va dando oportunidad y le va dando oportunidad y si el hombre no se hubiera arrepentido y si no hubiera hecho confesión de todo su pecado pues bien llega el momento donde el Señor baja su mano con total y absoluta justicia punto ¿sabe por qué por qué Judas se enojó? por una gran verdad que ahora usted va a entender que al no estar bajo autoridad al no reconocer la autoridad del Señor y al llamar la cabeza de Jesús la autoridad de Jesús llamarla desperdicio pasa lo siguiente Judas no tenía su corazón convertido al Señor porque no se puede convertir a quien no se reconoce entonces para Judas nunca Jesús fue el Señor de su vida fue simplemente el Maestro jamás Judas lo llamó Señor como lo llamaron todos los discípulos Él simplemente le llamaba Maestro Maestro y el Señor dijo pueden tener muchos maestros pero Señor hay uno solo Padre hay uno solo pueden tener muchos maestros y para para Judas Jesús fue solamente un simple maestro su corazón no estaba convertido porque no reconocía autoridad entonces le molestaba que ese perfume se derrame sobre la cabeza de Jesús en vez de venderlo para él poder sustraer de ese dinero porque su corazón era ajeno al corazón del Señor ¿me está entendiendo? ahora bien por eso usted tiene que saber que cuando aparezcan los Judas en su vida que usted los tiene yo quiero que sepa que todos tenemos Judas usted tiene Judas alrededor de su vida en su entorno y siempre Judas como no está convertido y aunque usted diga no pero si el que me ataca es mi papá es mi mamá es mi hermano es mi esposo es mi esposo que es cristiano no 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 está convertido porque aunque venga la iglesia puede que su corazón no esté convertido entonces si Judas le ataca diciéndole que viene a perder el tiempo que tanto Dios que tanta iglesia que te da la iglesia cuánto te paga la iglesia cuando ese Judas le salta encima así usted tiene que saber que aunque sea su familiar más directo no tiene su corazón convertido el señal entonces Judas siempre va a ser ver que es pérdida de tiempo amar y servir al Señor Judas siempre le va a decir ocúpate de algo más útil en la vida anda a trabajar más vale que vas a ganar mucho más y te vas a poder hacer la casa que vos querés anda a estudiar para que seas alguien en la vida y ojo no estoy diciendo que no hay que estudiar acá tenemos gente profesional y gente que está estudiando y gente que se está preparando para todo pero Judas siempre te va a hacer ver que Jesús es una pérdida de tiempo Judas siempre te va a hacer ver que Jesús no sirve para qué tanto desperdicio claro Jesús pudo exterminarlo ahí no más pero no lo hizo espere eso por un lado cuando el Señor salió de la casa y se fue a Jerusalén entonces ahora le toca enfrentarse al segundo acontecimiento de este día y qué cree que ocurrió qué cree que ocurrió es el momento donde se lleva a cabo la traición de Judas la traición de Judas que que terrible dice Lucas vamos al libro de Lucas capítulo 22 del 1 al 6 y dice estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras que se llama la Pascua y escuche y los principales sacerdotes sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle a Jesús porque temían al pueblo y entró Satanás subraya el 3 y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote el cual era uno del número de los 12 y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría ellos se alegraron y convinieron en darle dinero y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo entonces fíjese mientras nos vamos acercando a la fiesta de Pascua la celebración de Pascua mientras Jesús iba manifestando su poder enseñando predicando haciendo milagros al mismo tiempo y paralelamente el diablo estaba uniendo a Judas a los sacerdotes a los escribas y a los principales ancianos para entablar un complot para matar a Jesús pero entre ellos se decían está cerca la fiesta de la Pascua no lo vamos a hacer en medio de la fiesta porque se va a armar un alboroto en medio del pueblo y ellos le tenían miedo a cómo reaccionaría el pueblo entonces note lo que dice el 3 y entró Satanás en Judas entró ¿cómo entró? ¿cómo entra Satanás en el hombre y en la mujer? ¿cómo entró? ¿cómo entró? y entró Satanás en Judas y encima lo aclara y era uno del número de los 12 ¿cómo entró Satanás? como cuando usted lo dejó entrar de la misma manera y no me diga que nunca dejó entrar a Satanás en su corazón porque yo le garantizo que más de una vez usted lo dejó entrar con mentiras con engaños con robos con injusticias con desobediencia a la autoridad con rebeldía con traición por eso usted tiene que saber que llega el momento donde cero por ciento de tolerancia al traidor eso es lo que la palabra nos enseña ¿a qué llegó el Señor con Judas? cero por ciento de tolerancia al traidor por eso es que Jesús lo dejó correr a Judas hasta que finalmente se estrelló contra el piso y le saltaron los sesos las tripas se despedazó todo ¿qué le parece? y uno dice ay Dios es amor Dios es fuego consumidor nadie tiene presente eso Dios es fuego consumidor entonces queremos que siempre Dios sea Dios es amor Dios es amor pero ¿sabe qué pasa? claro que Dios es amor por eso hizo lo que hizo porque nadie le amó a usted ni a mí como nos amó él claro que Dios es amor pero para entablar la justicia y la santidad entonces muchos dicen Dios es amor para avalar el pecado y para creer que Dios sigue siendo amor en medio del pecado Dios es fuego consumidor Dios también es justicia sino ¿de qué santidad hablamos? entonces queremos acomodar el amor de Dios para que avale mi pecado y dice y entró Satanás en Judas ¿cuánto me van a dar? y 30 piezas de plata ¿te parece bien? sí lo traicionó con 30 piezas de plata quedaba lo mismo 50, 100 mil un millón la traición no se justifica con dinero y fíjese llega el momento usted ya sabe la historia cuando llega su su captura su crucifixión y venía encabezando toda la manifestación de piqueteros venía encabezando las Judas y dice la palabra que venía con palos y espadas y encima dijo al que vean que yo le doy un beso ese es y el Señor le dijo a Judas Judas tanto tiempo he estado contigo tanto tiempo estuve a tu lado ¿era necesario que ahora vengas a buscarme con palos y espadas? ahora es justo que una persona a la que se le brindó la confianza como Jesús se la brindó a Judas le pague de esa manera claro no estaba establecido que Judas sea el traidor quiero que sepa que la Biblia dice que tenía que haber un hijo de perdición y alguien se tenía que perder pero la Biblia no decía cuando nació Judas no decía la palabra bueno Judas va a ser el hijo de perdición el hijo de perdición se constituyó aquel que abrió voluntariamente su corazón al diablo si no era Judas otro lo iba a hacer pero note esto Dios no forzó a que nadie se convirtiera en el hijo de perdición el hijo de perdición fue Judas porque Judas decidió voluntariamente abrir su corazón por medio de la maldad para que Satanás entrara y ocurriera lo que ocurrió ¿me está entendiendo? entonces Judas lo entregó Jesús fue apresado y usted ya sabe toda la historia lo golpearon lo todo lo que le hicieron y aquí comienza la justicia de Dios sobre Judas ponga atención Judas empezó a encerrarse solo en su propia maldad ¿qué empezó a obrar en él? remordimiento no arrepentimiento cuando usted siente remordimiento usted no está arrepentido el arrepentimiento es pesar por el dolor de haber hecho algo malo eso es arrepentimiento pero el remordimiento ponga atención aquí el remordimiento si lo quiere anotar es tensión que surge a raíz de la culpa tensión que surge a raíz de la culpa entonces inmediatamente fue a los sacerdotes y Judas dijo vengo a devolver las 30 piezas de plata que cobré por traicionar a Jesús porque verdaderamente me doy cuenta que era un hombre justo e inocente y los religiosos le dijeron que nos importa hace lo que se te antoje ahora con la plata nosotros ya lo tenemos a Jesús que era lo que nos interesaba ahora que nos importa lo que vos hagas no nos importa lo que pase con tu vida y dice la palabra que salió y fue y se ahorcó se ahorcó eso es justicia claro que es justicia porque el señor esperó hasta ese momento porque hasta último momento le estuvo dando oportunidad y Judas jamás reconoció al señor ni siquiera en ese momento fue a implorar el perdón del señor el cual le hubiera sido dado fue a la persona equivocada fue a los malvados como él que se confabularon para matar a Jesús el remordimiento lo llevó a las personas equivocadas el arrepentimiento te lleva a la persona justa a Jesús y él no lo hizo él no lo hizo no fue a Jesús ¿por qué? porque nunca convirtió su corazón no fue a Jesús porque nunca los reconoció como señor entonces él prefirió ir a sus malvados compañeros y los otros le soltaron la mano vio cómo pasa hoy en día en la política entonces los otros los religiosos los ancianos le soltaron la mano y le dijeron hace lo que quiera ya no nos importa que pase con tu vida salió y se ahorcó y en el libro de hechos dice la palabra de Dios que tuvieron que sortear suerte para ver quién ocuparía el lugar de Judas Iscariote pero no obstante eso dice la escritura aún cuando estaba colgado ahorcado su cuerpo cayó se despedazó y todas las entrañas se reventaron de su cuerpo su cuerpo se se reventó y todas sus entrañas salieron así desparramadas Dios es justo claro claro que Dios es justo claro que Dios es justo y hasta el día de hoy los miles de años que han pasado y Judas sigue en el infierno como aquel primer día porque nunca reconoció autoridad en Jesús porque nunca reconoció a Jesús como el Señor de su vida solo fue un maestro que hizo Judas se dio el lujo de llamar a la cabeza de Jesús desperdicio desperdicio entonces el Señor lo dejó correr hasta que llegó el cumplimiento de su justicia se perdió claro que se perdió porque fue el hijo de perdicio ahora que nos enseña esto fíjese lo que dice y con esto voy terminando fíjese lo que dice no sé si hay otra placa ahora viene justamente creo que con lo que voy a terminar Hechos 1 25 fíjese lo que dice para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas se cae del ministerio si se cae del ministerio entiéndalo hombres y mujeres quedan a un lado por traidores si entiéndalo que eso ocurre para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas y por qué cayó escuche esto y subrayelo por transgresión para irse a su propio lugar cuál fue su propio lugar el infierno dice cayó cayó de qué cayó de la gracia de Dios porque nunca estuvo en la gracia de Dios dice y cayó por transgresión para irse a su propio lugar ahora es muy bueno que usted anote todo lo que significa transgresión para que usted vea que transgredir un mandato de Dios transgredir una autoridad de Dios es cosa seria transgresión significa indigno de confianza una persona que no es digna de darle confianza transgresión significa ponerse a un lado rebelión apostasía y escucha este último desviación de una dirección original y verdadera para marcharse por su propio camino eso es lo que hizo Judas nunca reconoció el verdadero y la original dirección de Dios para su vida entonces cuando Judas decidió marcharse por su propio camino su propio camino lo llevó al infierno ahora alguien puede decir pobre Judas pobrecito se le puede llamar pobrecito a una persona que de parte del Señor ha recibido una y cientos de oportunidades medite toda la vida jugó con Dios toda la vida menospreció a Dios y ahora que recibe su justa paga ahora le vamos a llamar pobrecito si toda la vida hizo lo que quiso entonces porque cuando Dios aplica su justicia le llamamos pobrecito y todas las veces que se burló de Dios todas las veces que injurió a Dios porque nunca nadie dijo nada la gente el mundo vive ofendiendo a Dios todos los días y nadie dice nada nadie dice nada ahora cuando alguien recibe la justa paga de Dios pobrecito y pareciera que Dios es injusto y pareciera que Dios es cruel y pareciera que Dios Dios es amor pero también Dios es fuego consumidor por eso con Dios no se juega Dios te dio la oportunidad de conocerlo de amarlo de servirlo bien que ese sea tu compromiso de por vida caso contrario no hubieras entregado tu vida al Señor nunca pero si has entregado tu vida que sea para serle fiel y para serle leal que sea para que cada día que tengas oportunidad unges el cuerpo de Jesús dándole lo mejor de usted joven niño adolescente adulto anciano hombre mujer todos tenemos la oportunidad cada día de honrar el cuerpo de Jesús ungir el cuerpo de Jesús dándole lo mejor de cada uno Dios no te pide lo que no tenés Dios no te va a demandar lo que no podés darle pero si va a demandar tu corazón porque el Señor dijo dame hijo mío tu corazón y su corazón y el mío no están en mejores y más seguras manos que las de él por eso el Moed de Dios revelando el corazón del hombre en este tiempo de Pascua el corazón de Judas se reveló a la luz todo lo que había y en ese tiempo de celebración Judas no sólo perdió su vida perdió toda una eternidad con Dios eso es lo más terrible porque morir bueno dice la Biblia que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después viene el juicio la muerte física acontece pero lo más terrible es la muerte espiritual donde vive eternamente separado de Dios así que esa celebración de Pascua imagínese en medio de cuánto dolor Jesús la padeció y aún todo ese dolor no lo hizo volver atrás porque Jesús sabía que había un propósito del Padre para con la humanidad y en ese propósito aparecemos nosotros por eso estamos hoy aquí por eso tenemos vida eterna por eso tenemos salvación porque lo tenemos al Hijo de Dios dice la Escritura el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida el que no tiene a Jesús no tiene la vida así de directa y de clara es la palabra de Dios póngase de pie grábese muy bien el significado de lo que es una transgresión porque es terrible es terrible cierre sus ojos no se distraiga no empiece a caminar por atrás que esto no es un shopping que la palabra aún no ha sido terminada si no se ora cierre sus ojos y medite en este tiempo que Dios nos concede de gloria de gracia en este tiempo nuevo de nuevas oportunidades de limpiar nuestras vidas limpiar nuestros corazones porque en breve celebraremos el Pesaj y que bueno que lo podamos hacer como dice la Escritura siendo nuevas masas y una nueva masa habla de un nuevo nacimiento de una nueva vida en Cristo donde debemos tomar la firme decisión de no dejarnos afectar por los judas que nos rodean porque los judas son transgresores de la autoridad y de la palabra de Dios los judas son inconversos nunca se convertirán al Señor los judas esos que giran en su entorno están puestos de parte de Satanás para que usted vea que todo se hace una pérdida de tiempo cuando se trata de escoger cada día por el Señor por eso es bueno que siempre tenga presente como terminó Judas para que usted vea que Satanás paga muy mal a sus servidores siempre siempre fue la misma paga de Satanás Satanás paga muy mal a sus servidores paga muy mal a los que bien le sirven por eso usted tiene que saber que hoy en día todos aquellos servidores de Satanás que están para hacerle la guerra a la iglesia del Señor si no se arrepienten caerán como cayó Judas tienen una sola salida o se convierten o se ahorcan solos pero los que estamos en el Señor los que hemos entendido que Él es Señor y Rey los que hemos decidido hacerlo Señor de nuestras vidas ha sido una decisión para siempre no para un ratito o para cuando nos vaya bien o hasta que nos cansemos de servirlo hable con Él estamos recordando esa semana última de nuestro Señor Jesús lo que fue viviendo cada día de esa última semana todo lo que fue sufriendo y fue soportando como aquellos que estaban cerca pegados a Él cada uno empezó a desertar por eso llegó el momento donde Jesús dijo Padre si puedes si es posible pasa esta copa de mí humanamente se sentía solo porque era el momento donde el pecado de la humanidad estaba siendo cargado sobre su cuerpo Él en ese momento era hombre Dios hecho hombre por eso estaba sintiendo el peso del pecado por eso estaba sintiendo el peso de la traición por eso estaba sintiendo el peso de la transgresión estaba sintiendo el peso de toda una humanidad perdida y él tenía que cargar los pecados de esa humanidad sobre su cuerpo y claro que lo estaba sintiendo por eso dijo si es posible pasa de mí esta copa no quería beber la copa terrible y dolorosa de lo que significaba la muerte de los pecados pero recordó inmediatamente no se haga como yo quiero sino como tú quieres papá porque estoy para hacer tu voluntad sabe que por eso Dios recompensa y muy bien a los hijos obedientes y que reconocen y aman autoridad porque Jesús reconoció la autoridad en su padre la amó siempre la valoró y siempre la obedeció entonces el padre recompensa muy bien la sujeción a la autoridad cuando los corazones de los hijos están alineados a la palabra de Dios caminando bajo sujeción y autoridad pero allí donde aflora un Judas que a la autoridad del Señor la llama desperdicio eso no puede quedar así no más la justicia de Dios tiene que tomar intervención y claro que lo hará claro que lo hará porque la autoridad de Dios no es un desperdicio sobre la iglesia la autoridad de Dios es poder legítimo real para hacer retroceder toda obra de maldad para ponerle freno a las tinieblas y decirle no tienes parte ni arte con la iglesia del Señor para decirle a la miseria la ruina la pobreza hasta aquí llegaste ya no afectas más mi vida mi familia ni mi hogar ni mi casa no mendigaremos pan porque así dijo el salmista joven fui y envejecido dijo el salmista el rey David y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan ¿sabe por qué? porque aprendió a usar la autoridad legítima poder delegado y legítimo y real de Dios entonces cuando hay cristianos que andan con agachadas con desobediencia y rebeldía lo único que hacen es transgredir la ley de Dios y como eso está en sus corazones que llevan a otros corazones exactamente el mismo espíritu de rebeldía y de transgresión así que estamos en un tiempo mohete específico de Dios ¿sabe para qué? para cortar con las malas juntas este tiempo mohete un tiempo de cita con Dios es un tiempo específico para decir basta a lo que le influencia para mal es un tiempo para tomar la autoridad y decir de esto me limpio de esto me purifico y levanto vallado alrededor de mi vida cubriéndome con la sangre de Cristo para no permitir más que el enemigo afecte mis mentes mis pensamientos mis palabras mis hechos mis obras por eso esta celebración de Pesaj dice la escritura que tenemos que ser panes nueva masa de sinceridad y verdad ya no panes de inmundicia ni de malicia ni de maldad dice la palabra hable con él unos minutos más cierre sus ojos y hable con él el Señor no necesita estatuas ni monumentos no necesitamos adornos humanos acá en este lugar si usted viene en búsqueda de la presencia de Dios pues rinda su corazón al Señor y hable con él reconozca lo que tiene que reconocer limpie lo que tiene que limpiar determine lo que tiene que determinar cortar con las malas juntas cortar con aquellos que solamente sirven para influenciarlo para mal porque esas personas no tienen ni el mínimo interés de convertir sus corazones al Señor se complacen en la maldad se complacen en hacer malicia por eso acaban como acabó Judas lejos de Dios lejos de Dios gracias papá por tu palabra gracias Señor mi Dios porque tu palabra no vuelve a ti vacía gracias padre porque tu santo espíritu va a redarguir tu palabra haciendo recordar lo que tú has hablado para arrancar para quitar para romper para destruir aquellas cosas que el enemigo quiere mantener intacta en la vida de tus hijos por eso padre te damos gracias porque tu palabra no vuelve a ti vacía tu palabra va a cumplir el propósito para lo cual tú la has enviado Señor mi Dios para que sea implantada en el espíritu de hombres y mujeres y pueda cumplir ese propósito para lo cual tú la has traído en esta noche por eso estamos en este lugar invocando tu nombre Señor mi Dios porque estamos en el tiempo moed el moed de Dios tiempos proféticos y específicos para una determinación para arrancar para cortar para destruir todo lo que el enemigo ha levantado y para poder establecer edificar y plantar lo bueno de Dios ¡hasta la próxima! ¡hasta la próxima! CC por Antarctica Films Argentina